Muchas gracias, muy amable. Estamos ubicados en la zona del barrio de la Villa Angeleli, hacia la zona sur de la ciudad de Córdoba, sobre el camino San Antonio. Lugar este que lamentablemente fue ayer escenario, cuando un hombre tomó la determinación de rociar a su mujer con alcohol y posteriormente prenderle fuego. Esta es la casa que vamos a mostrar precisamente donde lamentablemente ocurrió este hecho. Y desde el interior donde se cometió este lamentable suceso, es de donde también el mismo hombre logró rescatar a su mujer, vaya uno a saber por qué. Pero él mismo la cargó desde este sector y la trasladó directamente hasta el Instituto del Quemado, acompañándola también después cuando nos alcanza una ambulancia del servicio 107. Por ahora no hay nadie, obviamente. Están los familiares más directos de esta mujer en el Instituto del Quemado. Solamente ha quedado la puerta cerrada, seguramente como un mensaje, de que obviamente la tristeza, la desazón, la inquietud y todas las dudas pasan por la familia, pasan en saber qué ha pasado y por qué este hombre que aparentemente ya habría tenido algún tipo de antecedentes, de maltrato hacia su mujer, tomó semejante determinación. El hombre permanece detenido por orden de la fiscal que actúa en la causa y la mujer permanece internada en el Instituto del Quemado, con el 15% de quemaduras en su cuerpo, principalmente en el rostro, quemaduras de vías aéreas y con algún compromiso en la zona del riñón izquierdo. Son detalles a tener en cuenta. Simplemente quedó la casa cerrada, un perro, como mudo testigo del lamentable suceso ocurrido en el día de ayer. Adelante ustedes. Adelante ustedes.